Consejo para las chicas que están empezando en esto Sobre todo hablar en inglés, o sea hablas en inglés y ya se te abre un mundo de posibilidades Consejo 1 ya empezar inglés Empezar inglés, la demanda está altísima Pero si quieren triunfar afuera con un estilo propio, miren muchos, muchos tipos de artistas encuentran su propio estilo Dibujas absolutamente todo digital o en algún momento hay un lápiz con grafito ¿Eres tú uno de esos extraños ermitaños que dibujan y que creen que pueden vivir de dibujar? Que bueno, porque aquí te tenemos un montón de tips, un montón de cosas que te pueden servir para mercadearte Y un montón de software, programas y cosas que usan dos pros del dibujo que viven de hacer sus propias cosas Así que no se me mueva, quédese porque se vienen un chorro de tips y de formas para que puedas vivir de lo que te gusta Consejo para las chicas que están empezando en esto ¿Por dónde empieza esto? ¿Por dónde se come? Para nosotros los artistas latinoamericanos empezar, no ofrecer para las mismas personas latinoamericanas Porque nosotros somos muy tacaños y nosotros buscamos exprimirle el último centavo al artista como sea Entonces no ofrecer sus productos, su arte, su estilo a las personas de afuera Sobre todo hablar en inglés, o sea, hablas en inglés y ya se te abre un mundo de posibilidades Consejo uno ya, empezar inglés Empezar inglés, así sea con el traductor de Google, ofrezco mis comisiones Se ofrecen en Twitter, afortunadamente Twitter es muy amplio con el tipo de contenido para adultos Entonces es súper abierto y llega a muchísima gente, entonces te va a llegar fijo gente A pedir, te abro mis comisiones, solo de una La demanda está altísima Necesito un tip Y con el mayor respeto pues por los que dibujan manga Pero es que el latino que dibuja manga se le nota mucho que es latino que dibuja manga ¿Cómo lograste vos pasar ese umbral y que la gente dijera Esto qué es, esto dónde está hecho, qué nivel de calidad tan grande ¿Qué tip le das vos a esa gente que todavía dibuja como latino que dibuja manga? Yo creo que lo más importante es, a pesar de que a uno le guste mucho el manga y el anime No quedarse solo en ello Hay muchos productos allá afuera que son influenciados, sí, por el manga Pero cuando ponemos como nuestra cultura o lo que nosotros conocemos O lo que hemos visto de Occidente, de Estados Unidos, de Europa y todo eso Hacemos un amalgama y creamos nuestro propio estilo La gente lo aprecia mucho No digo que la gente esté cansada del anime como tal Pero si quieren triunfar afuera con un estilo propio Miren muchos, muchos tipos de artistas Entonces, cojan lo que les gusta del manga, lo que les gusta del cómic, lo que les gusta del TVO español Lo que les gusta del cómic europeo Y encuentran su propio estilo ¿Tus influencias cuando empezaste tú que te viniste por el lado de las chicas Clamp? ¿O por dónde empezó tu gusto por esto? No, desafortunadamente no tuve como tanta influencia Fue más como consejo y mucho impulso por parte de Juanma Que Juanma me ayudó mucho en el proceso Él hacía mis revisiones y me decía No, mira, yo como hombre consumidor Me parece que esto se vería mejor así Entonces fueron consejos que me ayudaron demasiado Porque me tienen en el punto donde estoy ahora El mundo es ñoño está haciendo una gran campaña Para llevar a dos afortunados Potterheads A donde se filmó toda la saga de Harry Potter en Londres Para saber cómo participar Dele click al link que está en nuestra biografía Mostrame, abrime por favor el programa en el que dibujas Me contas un poquito del proceso ¿Dibujas absolutamente todo digital? ¿O en algún momento hay un lápiz con grafito? Pues en este momento estoy trabajando totalmente digital Tengo esta tabla de ilustración Desde la parte misma del boceto lo trabajo con la tabla Entonces digamos que uso papel solo de vez en cuando Para ilustrar ideas cuando estoy en la calle Y se me viene a la cabeza algún diseño de personaje o algo Pero en general todo lo hago directamente desde acá Y ya me acostumbré Entonces dejan una capa atrás Luego se crean más capas y a partir de ahí vamos limpiando Para sacar tintas, colores flat o planos Últimamente también estoy utilizando mucho 3D para referencias Y también produzco contenido en 3D Todo lo haces en Photoshop, no te pasas para ningún otro programa Me gusta mucho Photoshop Pero hay uno que recomiendo mucho Que es Clip Studio Paint Clip Studio es una alternativa para Photoshop Más enfocada en ilustradores Photoshop es un programa que nació Como su nombre me indica para editar fotografías Que la gente lo cogió y lo adaptó para ilustración Por eso tiene cosas muy buenas Pero otras no tan adecuadas para la ilustración Clip Studio Paint es un programa que existe hace un tiempo Más barato que Photoshop Una empresa mucho más agradecida Y como es más enfocada para los ilustradores Trae mejores herramientas de ilustración La línea es más agradecida Y además viene a veces con ayudas Puede, por ejemplo, trabajar con referencias directamente sobre el canvas O la hoja de ilustración Como esto Y puedes trabajar con una capa encima Ah, pero eso dibuja solo entonces Eso prácticamente dibuja solo Pero entonces uno lo puede utilizar para ayudarse con cosas Es muy completo Y en muchas cosas Si no estuviera tan enviciado yo con Photoshop Ya me habría pasado del todo para este Pero todavía tengo mis Digamos como Mis cositas con Photoshop Que me gusta hacer acá ¿Tú en qué dibujas? ¿Dibujas en qué programa? ¿Qué te gusta? ¿Cómo es tu proceso? Yo inicialmente Junto con el caballero Aquí presente mi esposo Hacemos el proceso del storyboard El storyboard es una cosa súper pachuca Ahí sí me siento orgulloso Yo le enseñé a hacer esto de un storyboard a Juan Manuel Obviamente tenemos toda una historia escrita detrás Donde solicitamos pues ayuda de una escritora Que nos ayuda a solucionar todos los problemas argumentales y todo eso Luego de todo eso yo ya me voy para acá para el Clip Studio A tú si eres fan del Clip Studio Sí, yo hago el 90% de mis procesos en el Clip Studio Porque me parece lo mejor tiene unas herramientas Fabulosas para hacer cómic O sea las viñetas, el manejo de los textos Todo es extremadamente bueno Yo solamente hago el finalizado del arte La organización del color en Photoshop Pregunta súper técnica ¿El rellenado de color que tú utilizas es así con rellenado de baldecito? ¿O vas pintando así como con pincel? No, con baldecito Con baldecito si no, no termino nunca Tú, tú, tú En tintas, tú coloreas, tú leterizas, tú todo Como así un proyecto personal He sido, digámoslo así, muy recelosa A la hora de asignarle a otras personas Pues como para agilizar los tiempos No he sido capaz, lo he intentado He intentado a otras personas que me hagan los colores flat O que me entinten y no, no, sencillamente no me gusta Yo sí quiero volver en un año Y encontrar este galpón lleno de gente subyugada Y que ustedes les golpeen Y que hagan las cosas como usted quiere Juanma ya tiene Juanma tiene como cuatro Y unos muy buenos El proceso de él es un poco diferente Pero él sí acepta recibir ayuda De hecho la ayuda que él tiene es muy buena ¿Algún app o alguna forma de empezar en digital Que recomiendes que no sea tener un supercomputador Y una super pantalla, pues para alguien que apenas está empezando ¿Qué podría hacer? Estas pantallas Wacom son caras Pero Wacom tiene muchos tipos de tabletas para dibujar Que no son tipo pantalla Sino que se ponen sobre, digamos, sobre el escritorio Son igual de buenas O sea, estas no son mejores Son solo diferentes Pero lo que les digo La tableta no hace el ilustrador Conozco gente muy buena Que trabaja en las tablas pequeñas Y hace exactamente lo mismo Se demora lo mismo Hay mucho software libre Que es gratis Y un programa muy famoso Que lo he probado algunas veces Es Krita Krita es un programa de ilustración Open Source Que es gratis Y se lo pueden descargar de la página oficial Sin miedo de que les peguen un virus Sin miedo de que les venga el FBI Ni nada Es totalmente gratis Y tiene muchas de las funcionalidades de Photoshop ¿Qué opinas de Trigun Tempest? Que acaba de salir Es muy 3D con cara de 2D Ya hay mucha gente que lo está haciendo muy bien Cuando salió Y digamos que tenía mucho odio por la gente Porque yo mismo soy muy amigo de la animación 2D Y le he tenido un cariño especial Y me duele mucho que casi no hayan en este momento Productos por lo menos en cine De producción 2D Disney ya no hace películas 2D Dragon Ball Fighters Que salió hace poquito el juego de pelea de Dragon Ball O los juegos de Guilty Gear Hacen que a veces el ojo se engañe Y uno piensa que estaría en una animación 2D A mí me encanta Trigun Me parece que tiene unas escenas muy buenas Muy bien logradas ¿Vos estás solo en Kickstarter y en Patreon? ¿O en alguna otra recomendación? Yo recomiendo también mucho una llamada Gumroad Gumroad a diferencia de Patreon Que se paga por mensualidad Gumroad es una tienda virtual Donde la gente puede vender sus cómics Sus ilustraciones en alta resolución Los archivos editables en PSD Mientras que Patreon La gente paga la suscripción Y subes cosas mensualmente Gumroad vos puedes subir Para que la gente que no quiera Digamos pagar la mensualidad Sino comprar un caso específico Por ejemplo Quieren esta ilustración En tamaño grande O para imprimir O la quieren en capas Entonces puede ser por Gumroad Comprada Esas serían como las 3 principales Yo creo Hay algunas más como Subscribestar Pero cada una funciona de manera distinta Todas las 3 las he utilizado Para diferentes cosas Mi favorita es Patreon Pero todas 3 Sirven para cosas diferentes Si a ti te interesa Todo este tema De vivir del ñoñismo O eres ñoño O te gustan las ñoñadas Pues síguenos Y suscríbete Y además Mira este playlist De capítulos Del mundo es ñoño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!